El encanto de un tesoro Se me ocurre que alguien algún día Haya mirado y visto perfecto Cualquier cosa como es Puede que a cada habitante En cada corazón Ahora en el cosmos llegue De una estrella su brillo Y ahora feliz Y ahora feliz Y ahora feliz Y ahora feliz Ven, que genera el sol Ha provocado en alguien El encanto de un tesoro Se me ocurre que alguien algún día Haya mirado y visto perfecto Cualquier cosa como es Puede que a cada habitante Y en cada corazón Ahora en el cosmos llegue De una estrella su brillo Y nada feliz Y nada feliz Y nada feliz Ven, que genera el sol Ha provocado en alguien El encanto de un tesoro Puede, se me ocurre Que alguien algún día Haya mirado y visto perfecto Cualquier cosa como es Puede, que a cada habitante Y en cada corazón Ahora en el cosmos llegue De una estrella su brillo Y nada feliz Y nada feliz Y nada feliz Y nada feliz Música Que genera el sol Ha provocado en alguien El encanto de un tesoro Puede, se me ocurre Que alguien algún día Haya mirado y visto Perfecto Cualquier cosa Como es Puede, que a cada vital Con cada corazón Ha provocado en alguien El encanto de un tesoro Puede, se me ocurre Puede, que alguien Que alguien algún día Haya mirado y visto Perfecto Cualquier cosa Con una estrella Su humillón Y la gravedad 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 Es que no se le ocurre Más o menos De una estrella Más o menos De una estrella Se me ocurre, también, a un día, a una llanidad, visto, perfecto, cualquier cosa, la fuerza. ¡Ay, qué bien, Dios! ¡Ay, qué bien! Puede que a cada habitante, en cada corazón, ahora en el cosmos llegue, de una estrella su brillo. Y nada feliz ¡Ay, qué bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algún día haya mirado y visto perfecto cualquier cosa como es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.